Comenzó la Copa de Oro para el turismo carretera, etapa de definiciones en esta final donde veíamos ahí adelante a Julián Santero junto con Manu Urcera acelerando a la par para ver quién entraba primero allí en la chicana. Bueno, finalmente lo hizo Santero, detrás Werner, Canapino. Mientras vemos ahora el retraso de Julián Santero, finalmente abandonó. Otro de los inconvenientes acá lo vemos a Arduzzo, realmente no ha sido su mejor fin de semana. El toque con Ferrante, Ponce también involucrado. Arduzzo recordamos que venía de un COVID positivo, había estado ausente en la fecha anterior. Bueno, en esta etapa de definiciones no se le da para el piloto de las parejas y del Torino. Y acá en esta circunstancia, el despiste primero de Canapino, también de Yonito de Benedictis. Dos grandes candidatos que quedan marginados, sobre todo Canapino, en esa circunstancia. Y una muy buena carrera de atrás de Valentina Aguirre, que había alargado último. Ya estaba entre los primeros 15, el toque con Ben Benuti para la polémica. Y finalmente la victoria para Manu Urcera, así que ahí lo vemos como festeja Manu. Y de esta forma que Werner, que queda en el segundo lugar, lidera la Copa de Oro, siendo uno de los grandes candidatos justamente en este turismo carretera. Acá vemos las posiciones justamente de la Copa de Oro. A Werner con 66 puntos, seguido por Ben Benuti con 50. Y después viene Manu Urcera con 47 puntos. Ledesma, el otro de gran actuación el día de hoy, que también hizo podio con 38 puntos y medio. Bueno, estos son los grandes candidatos. Y que por supuesto falta mucho, faltan dos fechas para finalizar este campeonato tan pero tan extraño que tiene el turismo carretera. Como todas las categorías, obviamente por el parate de la pandemia. Escuchamos lo que decía Manu Urcera después de su victoria aquí en el Gales. No se nos venía dando el fin de semana pasado. Fue un fin de semana muy enredado. Anduvimos mal, pero el funcionamiento del auto no era el que se mostró en pista. Habíamos probado en La Plata la semana previa y me había sentido re cómodo con el auto. Y fuimos a La Plata y nos empezamos a enredar con un problema u otro. No nos permitió entrenar, no nos permitió clasificar. Y cuando clasificás mal, después es muy difícil avanzar. Y creo que acá en Buenos Aires fuimos creciendo con el auto en cada tanda. En cada salida a pista estuvimos mejor. Si seguí la evolución del primero y el segundo entrenamiento, el auto creció. Para la clasificación creció más. Creo que en la serie estábamos mejor que en la clasificación en cuanto a balance. Y la final fue el mejor momento del auto sin duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!